Hola, señor Santi Esteban, pájaros en el alambre. ¿Qué ya? ¿Listo para sorprendernos con tu maravilloso plan comercial? Yo estoy listo para exponerlo. Espero que ustedes estén listos para entenderlo. ¡Ay, ay, ay! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Qué te pasa? ¿Usted no puede entrar? Bueno, ninguno puede entrar todavía. El licenciado me dio órdenes de que esperarán aquí. ¿Quién se cree en Andrés y tú para jugar con mi tiempo? Ay, mire, señora, usted puede jugar con lo que quiera, pero yo no la puedo dejar entrar. Son órdenes del director de la empresa, entonces aguanta. ¿Sí? Ah, sí, sí, no hay ningún problema, ahorita mismo. Bueno, pues, que ya pueden pasar. Te lo dije. Cuidado, cuidado, no te vais a trapezar. ¡Ay! Vamos. Vamos, vamos. ¿Tú crees que tus hermanos quieran venir con nosotros a Valle? Por supuesto que sí, ¿por qué no? No sé, a lo mejor se los hace aburrido. No, para nada. Yo cuando era chavito no salía de ahí. Mi madre cada fin de semana me llevaba. Bueno, cuando estaba sana, porque después era... casa, hospital, hospital, casa. Perdón. No, 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 tú puedes hablar del tema, de que hay que afrontar las cosas. Hablemos de la enfermedad. Es que a veces... Alex, creo que me ocultan las cosas. Tengo que ir a trabajar, mi amor, voy. Muy tardísimo. ¿Vas a estar bien? Ajá. Amor. ¿Vas a estar bien? Sí. Buenos días. Buenos días. Como está en el orden del día que tienen en sus carpetas, Leonardo va a explicar el plan comercial del Joint Venture que tenemos en alas con sus empresas. Por favor, Leonardo. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. En principio, Diana les va a hacer una exposición acerca del proyecto... Leonardo, Leonardo, por favor. Prefiero que lo hagas tú, ¿sí? Si esta señora es tu asistente, que se limite a eso, ¿sí? No quiero escucharla siquiera. Es más, prefiero que ni la traigas a las juntas. Leonardo, por favor. Por el bien de todos, quiero que hagas tú, ¿sí? Con este Joint Venture establecemos una sinergia entre ambas empresas... ...que nos permitirá posicionarnos sobre el mercado y sobre todo el mercado. Así que... Bueno, pues dice mi mamá que este fue el espacio que finalmente nos asignaron. Y de rato, cuando llegue Alex, vamos a ver cómo lo distribuimos. No, hombre, manito. Ahora sí parece que nos mandaron a la oficina del Chamuco, ¿no? Ni dos, carnal. Seguimos los empleados del subsuelo. Nos gustaba más allá arriba. Es la bronca de ser jóvenes, que nos mandan al sótano, que nos por debajean. Ya, bájale, bájale. No se agüite. Está chido, la neta. Ya, ve, pónlas. Bueno, nos vamos. De este modo, se estaría generando una tercera empresa subsidiaria de alas y grupo Santi Esteban. Exactamente. Y aunque te moleste, Andrés, yo me encargué de montarla. Chécalo. Chequen. Ahí están los estatutos, estudios del mercado, sistema operativo. Y como verán, la proyección financiera augura grandes ganancias para los dos grupos. Bueno, pues, que lo revisen mis asesores, bien, ¿no? ¿Sí? Con permiso. Con permiso. Me encanta cuando te ponen en tu lugar. Histia. Eso fue rudo. Pero tengo una propuesta que te va a cambiar de ambiente. Yo también te tengo una. Entonces, ¿qué? Nos vemos en el mismo lugar. Hola. Hola. Paso. Sí, gracias. Vine aquí cerca a arreglar unos asuntos del sindicato y precisamente por eso te llevé una noche. Para ver si podía pasar a saludarte. Eh, sí. Siéntate. Está bien. ¿Cómo, cómo le va, Horacio? Regina, ¿cómo está? Qué gusto. Qué gusto. Qué bueno que nos viene a saludar, ¿eh? Qué gusto, ¿verdad? Discúlpenme, porque tengo que salir al súper, pero ya sabe que está en su casa, ¿verdad, mi hijita? Muchas gracias. Sí, ofrécele un cafecito en mi vida. ¿Eh? No, no me tardo, ¿eh? Están en su casa. Que te vaya muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu propia madre ve con muy buenos ojos esta relación? Y tú eres la única que no quiere saber nada. No veo por qué la tienes que tratar así, Andrés. Está aquí por mí, merece respeto.